Welcome, welcome. Bienvenidos al episodio 10, capítulo 10, mejor dicho, de Resident Evil 4. Y bueno, el episodio anterior fue un poco raro, bastante extenso, porque estuvimos haciéndolo de la galería de tiro. También rescatamos a Ashley, pero se la han vuelto a llevar. Así que vamos a ver cómo continúa la historia de este viaje por España. Capítulo 10. Con León metido en un buen problema, era hora de que Ashley se convertirse en la salvadora. Ah, vale, que nos salvó. Que nos encerraron en una jaula. Cierto es. Vaya planito, ¿no? Han elegido para apuntar a Aida en todo el cul. Está hablando con Wesker. ¿Por qué le ponen como pregunta? Cuando se sabe que es Wesker en el original, salía hasta su careto. No hay por qué tener secretismo. Es un remake del 4. Ah, igual no han pillado actor o algo. O modelo para ponerle la cara. Puede ser. Nos ha lanzado un gancho. Para hacer otras cosas. Mientras, claro, estoy esperando también. Que pongan el Separate Ways para jugarlo también. Que es como la historia de Aida. Era más cortita porque Aida va a lo que va. A pegar tiros y a pegar saltos. Esquipeando ese parter del mapa. Vamos a ver al buhonero. ¿Qué podemos comprar? ¡Uh! ¡Riker! Si vendo mi escopeta... A ver, la Stryker... ¿Cuánto poder tiene? 9. 9 de base. Entonces, podría vender esto. Que le pusimos las 3 joyas amarillas. Se vende bastante caro. Vendemos también la arma antidisturbios por 75.000. Y vamos a comprar la Stryker. Y le aumentamos un poquito la potencia. Es que no podemos hacer mucho más. Igual la recarga un poco... Más potencia y ya no podemos hacer más. Ahora tenemos una escopeta con potencia de 12. ¡Eh! Nos vende un Sprite. ¿Qué podemos vender? El brazalete elegante. Le ponemos cualquier joya. Ah, no podemos. No tenemos. Vale, pues con León... Imagino que podremos ir... Por donde ha venido Ashley. Que era la biblioteca. Con suerte nos encontremos la rata. Y podemos entregar la misión de matar a las 3 ratas. Llevamos 2 de 3, os recuerdo. Y por aquí no es. Y no encontramos la tercera. Así que por descarte... La tercera tiene que estar... Por aquí. Pero aquí vino Ashley. Puede ser, sí. No. De hecho hay enemigos. Ah, hay que venir aquí. Sí o sí. Ah, no. Pero la palanca para qué. Cierre cuadrado. ¿Cómo llegamos allí? Cierre cuadrado. El caso es que te ponen la palanca ahí... Como diciendo... Tienes que usarla. Pero ¿para qué la voy a usar? De hecho en el original... En esa sala había un lanzacohetes. Vale. ¿La jaula dónde nos la pusieron? Aquí. Claro. Ashley no tuvo la decencia de bajarnos la escalera. Que hija de pu. Entonces ¿cómo lo hacemos? Ah, esto es lo que cogimos con Ashley. Cierto. Habrá que venir por aquí. Esto es nuevo para nosotros, ¿no? Sí. Derrota a la amenaza inminente. Área mausoleo. Un caballero. Ah, vale, vale. Por aquí es donde estuvo Ashley, cierto. Vale. Va a estar muy oscuro, pero por lo menos vamos a pillar cositas. Oscuro y van a estar todas las armaduras del mundo aquí y más. Así como dato a tener en cuenta. ¡Eh, la rata! La escucho. 3 de 3. Vamos a entregar la misión. Ahora venimos aquí. Que tiene toda la pinta de que esa puerta es el camino principal. Pero... Vamos a hacer las cosas bien. Tenemos muy poquita vida. Debería curarme. Good morning. Vale, otra misión más para el bubonero. Caliz. A esto se le ponían tres collas cuadradas, ¿no? No voy a acumular las 30, ¿no? Espinela para... Esa mejora de ahí. Vamos a guardar. Guardar partida en otro slot. Bueno, podemos incluso sustituir este. El capítulo 7 ya está subido. La cosa es que no nos pase algo raro en la grabación. Problemas de audio, lo que sea. Que luego tengo que repetir. Que ya me ha pasado. Y es lo que hay. A ver... Digamos que si voy aquí arriba... Nos falta un medallón por romper. Os recuerdo que estaba... Ah, ya no está. Era por aquí, ¿no? A ver... No, la misión de los medallones ya no la puedo hacer. No me jodas. Quedaba uno. Pero como era por esta zona de por aquí... Pues nada, una misión del buhonero que no hemos podido completar. Maldita sea. Es que el medallón que faltaba no sé dónde está. O si la hicimos. Creo que si la hicimos. O no la hicimos. No lo sé. Diría que no. A ver, pero se acumula, ¿no? Si se han acumulado las ratas del capítulo anterior. ¿Por qué no se iría a acumular los medallones? Igual ya la hicimos, sí. Vale. Vale. Igual por aquí no es todavía. Esto lo puedo romper, sí. El león sí que rompe jarrones. El león es un crack. La otra... No, que me rompo la mano. A ver, where are you going? Pero igual la linterna a estos no les hace nada. Tiene que ser... Luz ultravioleta de esa azul. A ver, se viene a la patada. Y se murió. Espinela nos sueltan estos. Pero nos sueltan espinalas siempre. Porque si es así podemos farmearla. A ver, ¿dónde estaba el tesoro? Es más arriba. Entonces es por aquí. Vale, aquí hay un tesoro. Pero había otra movida más. Y... Me acuerdo de este gatito. Era mítico. De por sí solo cuesta 15.000. Nos falta alguna gema redonda. Que no tenemos todavía, pero bueno. Podéis aprovechar para dejar like. Y compartir. Mientras Leon hace cosas de Leon. Para que no hay salidas por el otro lado. Necesitamos acceder a donde estaba... El otro premio que era por aquí, ¿no? No lo sé. Como no lo sé, vamos a investigar. Había otro tesoro. Estaba en una pared. De eso me acuerdo yo. A ver, bicho. ¿Dónde vas? Claro, en teoría no nos deberían ver. Van a su puta bola. Esto sí que nos puede one-shotear. Tenemos muy poca vida. Pero bueno. Discútele algo a la pistola esta. Está mamadísima. Vale. En principio por aquí nada. Ya hemos pillado los tesoros con Ashley. Era lo del perfume y tal. Estaba aquí arriba, ¿no? A ver. Es cuadrado para allá. Tal. Es así. Vale. Vale. Rifle de tal. A ver. ¿Cuánta potencia tiene esto en comparación con... Examinar. Potencia 2. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esta tenía como 0,5 de primeras. O sea, esto revienta mucho más, ¿no? Acceso rápido. Ponte la... Diría que aquí incluso. No, la vamos a poner donde estaba la otra. Y esta ya la venderemos. Pues sí. Qué grata sorpresa. Ahora bien. No tenemos munición para esto. Vale. Aquí hemos venido a por esto, ¿no? Nada más. Ahora ya vamos a vender la TMP. Y a seguir. Y nos fuimos de... Uh. Acaba mal. Baja. Y luego la puerta principal es esa. Sin más. Vamos a echar un último vistazo por si hubiésemos... El medallón. Pero es que no. Si lo han quitado, lo han quitado. Es que estoy seguro de que estaba por aquí. Y por aquí no teníamos posibilidad. ¿O era aquí? No lo sé. Lo único que sé es que vamos a guardar. Vamos a vender la TMP esta. Bienvenido. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Esto fuera. TMP fuera. Ah, espérate. Que tenemos nosotros un... Un gachapón de estos. Del maletín. Que decía que te venden... O sea, al vender armas, las venden más caras. Reduce el precio de esto. Esto es temporal, ¿eh? No os rayéis. Y nos dan un pelín más de pasta. O sea, los azules son los buenos, ¿no? Los gachapones. Que nos dan mil puntos más. En serio, nada más. Vale, esto ya está al tope. Claro, es que ahora las armas que tenemos pegan buenas hostias, ¿eh? Pero creo que voy a ahorrar 100.000 para pillar la mejora especial. De la pistola esta. Luego, a partir de 100.000 ya veremos. Y puedo comprar recursos, ¿eh? Pues me los voy a llevar. Vale, ahora sí. Vamos a guardar. No, debería haber quitado el gachapón este primero. Ponerme el de la hierba. Y este que llevo, ¿cuál es? Cartucho de escopeta. Un 15%. O sea, un 15% de 6 balas, ¿cuánto es? Con suerte, entre 0 balas y 1 bala. ¿No? Debería curarme. Tengo bastantes curaciones, ¿eh? 1, 2, 3. Otro 5. El culo, otro 5. ¿Por dónde era el camino? Por aquí. No me dejo nada, ¿no? Bueno, igual me dejo aquí algo. Debería pillarlo. Claro, pero ese camino es alternativo. Es por donde iba Ashley, ¿no? O sea, que a saber dónde está. Y... Las cabezas de caballo en el original tiraban fuego. Ya estamos con los mosquitos. Y no ha empezado el verano. A ver, señor. Vale, podemos ir por aquí, pero ¿y esa puerta a dónde lleva entonces? Me he subido por aquí porque en el original había una escalera de mano. Y esas escaleras de mano te llevaban a un cofre o algo de eso, ¿no? Pero nada importante. Los mosquitos son invisibles. Y yo, para ver cosas invisibles, no soy bueno. A ver. Dos años de mi despertar. Don Ramón me ha comentado... Me ha encomendado la honorable tarea de solventar los efectos de nuestra forma humana. Ah, estos son los sirvientes del... Del Ramoncín, ¿no? Los hombres... Escorpión, esos. Que en el original te enfrentabas contra uno. Y te reventaba. Le tenías que tirar nitrógeno líquido. Porque si no, era inmortal. Vale, aquí poca cosa, ¿no? Ah, bueno, se puede bajar. Entonces, si se puede bajar... Supondremos que la otra puerta que había abajo es para entrar ahí directamente, ¿no? Y aquí solo hemos venido por tema loot. Y algún tesoro que hay por aquí, a ver. Si hay algo colgando, no lo estoy viendo. Ah, vale, es ahí. Otra ficha de gachapon. Entramos por aquí, veo una. Ah, que no se puede. Bonito chiste. Solo que tendría que haber hecho primero, ¿no? Si no se puede, no hay que forzar. Ah, claro, pero la putada es que esta pistola, o sea, esta metralleta solo tiene 20 balas de capacidad. Habría que aumentársela. O sea, si le aumenta la capacidad y pegas... Pegas lo que pegas con este arma... Pues una ráfaga tiene que ser mortal. Hay mosquitos, están sequitos. El señor de las moscas. La pregunta es, ¿han caído a un buen sitio? No dejan de venir. Me gustaría que dijese, no dejan de dropear cosas guays. Pero no es el caso. Hay que aumentarle la durabilidad al cuchillo. Para poder hacer más parries. Y más de todo. Estos no harán la misma guarrería que hacían las arañas del Resident Evil 3. Que no estaban mal las arañas esas del Resident Evil 3, ¿eh? Pero... Salen nada más que en una parte específica del juego. Cuando en el original te aparecían en más sitios. Y eso es un poco una shit. Vale, aquí pueden estar invisibles. Esto lo puedo abrir por aquí. Ostras, ahí hay cositas. Armando, ven. Se vienen las moscas. Joder, las invisibles aparecen de porque sí. Es como que te spawnean en la boca. Hay una que se ha pirado. Seguramente la tendría aquí. Y no la he visto. Me voy a tirar un spray que tengo muchos. Lo que pega a esta pistola. Claro, está ya al máximo. No ha mejorado. Ostras. Un rubí. Uno menos. Pero ¿cuántos son? Eh, allí hay un tesoro. A por el... ¿Dónde vas, Leon? Oye. Oye, oye. ¿Y este? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? A cuchillo, chaval. Ya toma por culo. Madrita, mosca, cojonera. Munición de pistola. Me sirve. Me sirve. Ostras. Me dan nada más que cinco balas. Qué tristes. Vale. Ya puede ser algo bueno esto. Es que abajo ornamentado. El que tengo aquí colgado. Vale. Hemos pillado esto. Tal no sé qué. Habrá que ir por arriba, ¿no? Otra vez. No hay unas escaleras de mano o algo para avanzar. Hemos venido por ahí. Lo lógico es ir por acá, ¿no? Eran esas escaleras de mano. ¿O no? Si hay cajitas, es que hay sitio nuevo. Te vi. Se camuflan muy bien, ¿eh? Me sueltan un montón de joyas, ¿no? Claro, si caen encima de cosas, no dropean nada. Eso es un poco un asid. Ya nos pasó con un cuervo. Lo matamos a un cuervo. Cayó en una... En una barandilla. Y no dropea nada. Y otro bicho nos cae. Diez balitas. Una palanca. Hay que dar a dos palancas. La otra palanca, ¿dónde está? ¿Dónde estaba el otro mosquito? Que será por la otra escalera. Aquí si hay jarrón, es que no he pasado por aquí, ¿no? 400 pesetas. Oye, oye, oye. Hostia, que me muero. Esto lo voy a combinar. Lo que pega ya está visto. Claro, está al máximo. Le falta la habilidad especial, que no sé si servirá de algo o serán tirar 100k a la basura. Porque eso es lo que cuesta, 100.000. Vale, hay que ir allí, que es donde está el buhonero, pero nos falta... Nos falta, ¿qué nos falta? Ah, sí, activar la puerta. Vamos a subir por estas escaleras. Que antes las habré visto, pero... Habré sudado por algún motivo. Vale, este está camuflado, le veo. Y one shot. Mierda, no cae aquí. No me lo puedo creer. Estos dropean rubis y cosas. Pero ese no ha dropeado nada. Vale, vamos a ver al buhonero. Ah, no es el buhonero, o sí. Oye, ¿qué se supone que hemos abierto? ¿No era esta puerta? Ah, es aquella. ¿Veis? Ahí ha cambiado la iluminación. A ver si lo podéis ver. ¿Veis? Está un poquito más luminoso, pero según entramos aquí... Tiene pinta de que nos van a venir 20 enemigos aquí. Así que más vale ir pillando cosas. Ya tenemos la Stiker. Bueno, ¿cómo se llamaba esta? La Stiker... No, la del Russian Evil Villas, el Magnum, se llamaba Stake. Y esta es la Stiker. Que de precisión tiene poco. No veo donde hay que disparar. Allí. Y por aquí. Parecen cojones gigantes. Ostras. Ostras lo que hay aquí, tú. ¿Y cómo lo hacemos? Oye, ¿qué bucaque? Ay Dios, Jesucristo, nos matan. Necesitamos granadas. Solo tengo esta. This is for real. Bueno, mátame. No me voy a curar, eh. Esto hay que practicarlo bien. Claro, este tío está cubierto de metal. Por tanto, va a ser mucho más jodido. Atrapadlo. Me tiro una curación, por si acaso. Seguramente palme. Mierda. Vale. Estoy full focus, eh. Es que le veo hasta posibilidades de hacerlo. Ah, bueno, pero si caen más enemigos, ahí ya lo dudo. ¿Qué puedo hacer? Granada cegadora. No, de hecho ya tengo. Bueno, ese ha caído, ¿no? Por lo menos. Vale. 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 No estamos tan mal, ¿no? Creo. ¿Puedo hacer cartucho de escopeta? Sí, de escopeta. No me mates, perro. Pensaba que estaba muerto este, eh. Mucha gente aquí, eh. De Volcarlof Duty. No. No. Yeah. No. 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 Mierda Dios me ha guansoteado con esa mierda No me lo puedo creer Yo que estaba tan feliz de que tenía tantas curas Pues nada, una cegadora ahí Muertísimo Me lo he cargado Hostia, que chungo, chaval Todas las curaciones Y fijaros que íbamos muy bien de curaciones Se han ido a la puta en un segundo Igual no debería gastar más munición de esto Que está bastante potente Vale, pues necesito estar no sé qué Vamos a pillar todo lo que hay aquí Eran unicornios, no eran caballos Madre mía Y vosotros diciendo Es que son caballos Son caballos No, eran unicornios Vale, hay que pillar todo de aquí Hay una cegadora, la vamos a pillar Esta parte está muy tensa Hemos sobrevivido por la Stiker Esa y el rifle Si no nos comemos un tremendo Por cierto, debería mejorar también el rifle Un poquito más Nada por aquí Oh, las campanas Esto era mítico En el original estaban Y claro Los garras estos Se tiran a la campana Porque son Ciegos No sordos A ver Vamos a crear munición de rifle Y si sobra Cegadora Ah, nos falta una pólvora Maldita sea Y no hemos pillado Pues sí Pillé la mirilla del rifle La de potencia A ver Sí Y por qué no se la pongo Ahí está No, Leon Ashley Leon, stop No No, no No, no No, no Please Do continue Do not resist My dear It serves only To make yourself All the worse Toma, un poquito de gazpacho. No le gusta el gazpacho. Ese ya está tieso. Vale. Esto me suena. Ahora saldríamos de aquí e iríamos a las tuberías a enfrentarnos al escorpión ese. A ver qué hay aquí. ¿Y por qué voy con el rifle y no con la pistola? Qué gracioso, no? Ya podría sostener una hierba. Estamos sin curaciones, os recuerdo. Ahí hay una hierba. Y no tengo rojas, no? Cierto. Nada más por aquí. Muchos están tardando en aparecer enemigos, verdad? Seguro que hay. Ah, este es el que se ha clavado ahí, no? Al caer. Bueno, le hemos ayudado un poquito. A ver. Nada por aquí. No sé de nada por aquí. Será tu opinión. Algo tiene que haber. Mucho estoy corriendo yo, no? Me parece. He visto un bicho. No me jodas que hay bichos aquí abajo. Que me cago encima. Claro, hay dos direcciones. A ver. Aquí no hay nada. Entonces es camino único. Por aquí abajo sí o sí. Sí, hay mosquitos. He visto los ojos. Y nos fuimos de una. Acabamos a una. Claro, la cosa es dónde están. Porque con la linternita solo ves dónde estás apuntando. Ostras. Un tiro ha aguantado. De la red 9. En hardcore. Y por qué te tiras. Ostras. Un laberinto. No me jodas. Hay que ir así. A los. Silent Hill. Seguro que tiene que haber más hierbas por aquí. Mierdas. Pero no me lo van a poner en el mapa porque yuca. Preguntaréis. ¿Cómo que yuca? Ni polla con peluca. ¿Cómo que yuca? Ni polla con peluca. Pero si me da ese aire a las alcantarillas de Raccoon City. Al menos la tensión. ¿Cómo es que se ha muerto? Nadie la ha pegado. O le he pegado un tiro antes de que me muerda y se ha producido ahí una falsedad. No. Dios. Me han matado literal. Mala munición de pistola. Pero la curación ya me la ha tenido que tomar. Y eso no me hace gracia. Hay una hierba amarilla que hay que pillar si o si obligatoriamente. Vale, uno menos. Con los sustos que te pegan mandaría huevos que no te den nada. Otra corona. Elegante estas. Oye, ¿y la hierba? Otro muerto tal, no sé qué. Lore. Vale, vale. Esto ya tiene más sentido. Y aquí va a estar la hierba. Solo tenía una bala. Y entonces está 66. ¿De qué coño son? Munición de subfusil. Esto no es subfusil. ¿Y qué tipo de munición usa? Ay, no me jodas. Es un rifle. No me jodas. Igual si es un rifle, sí. No porque tenía 20 balas, ¿no? No lo sé. No lo sé. Como no lo sé. Aquí nos van a reventar. Hemos gastado toda la munición. O sea, todas las curaciones, que diga. La munición me da igual. Vamos. Hierba roja. Hierba roja. Aquí hay un tesoro. Ahí está. Batman. Y si me compro un lanzacohetes para matar a este tío, porque este tío era jodido, que te cagas. Pero no tengo dinero, ¿no? Para eso. Para esto fuera. No, no tenemos joyas de todos los colores para esto. ¿Qué le puedo poner? ¿A cuánto nos darían por esto? A nivel curiosidad. 1,4. 1,5. 75.000. Pues mira, yo creo que así está bien. Y a este le ponemos dos azules. Y lo vendemos. Esto habría que subirle la potencia. Es que esto no sé qué munición usa, la verdad. Pensaba que era un subfusil. Por eso he vendido la TMP. Así que ya tengo dudas. Aumenta la potencia 1,5. A tomar por culo. Puedo mejorar el rifle y ya está. Y de aquí, ¿qué puedo coger? Nada. La pólvora, si acaso, ¿no? Igual nada. Vamos a probar así. Vamos a probar así y a ver qué tal. Ahora viene el tema de las curas. Preocupante. Voy a vender las minas estas, que no sé por qué las tengo. A ver, incrustar gemas. Le voy a incrustar esto y a chuparla a punto con, yo creo. 37.000. ¿Qué puedo mejorar? Podría reparar el trasto este. Es que no me da para mejorar la potencia de nada. Entonces reparo esto. Reparo esto. Y yo que sé, capacidad de escopeta. Come back anytime. Volvemos a guardar. Sí, cierto es. Y ahora a ver qué tal se nos da esta mierda. Nos van a poner palpel. Eh, me he dejado aquí un montón de cosas. Hello. Una espinela. O guardo otra vez, yo que sé. Guardo a los 39, los que falten. Nitrógeno líquido. Eh, vale, si es, si es el nitrógeno líquido. Nos va a comer. Hay tesoritos por aquí. Pero claro, si te van a estar dando coletazo de mientras, pues no sé yo. Vale, esto es la misma historia de este tío. Parte 2. Parte 2. O parte 3. Munición de pistola. Claro, hemos encontrado más por el tema de... De la bonificación del maletín. Habría que cambiarla. Efectivamente no lo están. Vamos a pillar todo antes de que empiece el combate. Claro, esto es el ascensor, ¿no? Esto es lo que no podemos abrir en principio. Efectivamente. Ah, bueno. Ahí se viene. Me gustaría tener granadas, la verdad. Tipo 15 o 20 granadas. Granada de mano, perfecto. Pero no sé cuándo va a aparecer. Está cerrado, hace falta corriente. Te imagino que también. Es en el momento en el que damos la corriente, ¿no? Cuando le liberamos. Supongo. Hola. O todavía no. Nos da tiempo a hacer algo. Buen backflip. Oye, los eventos estos de evadir y todo eso, en el original también estaban. Lo han respetado. Si es que muy buen remake este. O sea, ¿a qué esperabais? Ahora venimos aquí. Se activa, supongo. Como en el original. Aquí todo lo que tenga. Vale, ya está. No se le puede hacer más daño. Ah, bueno. Hay que darle aquí. Se nos viene encima. ¿Y ahora qué? Viene el ascensor, pero no hay que huir. Vamos a intentar matarle. Mierda, pensaba que estaba aquí el tío, ¿eh? La hemos cagado cosa mala. Aparte, he gastado una curación que no debería. Y van a ser dos en breve. No sé yo hasta qué punto lo estoy haciendo daño. No sé yo hasta qué punto lo estoy haciendo daño. No he gastado toda, toda, toda la munición. No hay algún... Mierda. ¿Algún este de nitrógeno más? Sí, sí hay. Vale, me tengo que curar. ¿Con qué? ¿Con el pescado? No tengo otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay curas. Sin curas nos van a matar. Muere. ¿Cuánta vida tiene? Más que yo. Eso está claro. Adiós, cabecita. Pero ahora a ver dónde está el último punto de control. Pinche bicho. Desde la luz. Ah, pero antes de darla, ¿no? Vale, vale. Buen punto de control. A ver, man, ven pa' acá. Oye. Oye. No podemos crear munición de nada, ¿no? Vale, se pira. No podemos crear munición de nada, ¿no? Munición de rifle de su fusil. El su fusil no hace nada. No. No hay balas. Voy a intentar crear de rifle, a ver si usa ese tipo de munición. Sí, es un rifle, entonces. No lo quiero, prefería a la otra. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Vas a venir o no? No. No hay balas. A ver, ¿a dónde vas, perro? Voltretas. Por ahora estamos bien, creo. Vale. Munición, cositas. No sé cómo he esquivado eso, pero lo he hecho. Vale. I have to go. Socorro, Jesucristo, ayúdame. Esto no lo puedo estallar, no, ¿verdad? Ostras. Primero que nada, no tenía yo una granada, ahí está. Vale, buen parry. ¿Y a dónde voy ahora? Ay, Dios mío. Que ya no hay más sitios, ¿no? Muere. No seré yo Mr. Parry. Oye, 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 fuera. Suelte, bicho. Ay, Dios mío, estoy todo cagado. Ya no hay más nitrógeno. Sekiro. Oye, 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 basta. Así poco a poco el merme me está quitando el cuchillo y toda la vida. Sí. ¿Qué le disparo yo a este tío ahora? Escopeta. Vale, se acabó el tiempo. Pero quiero cargármelo. Vale. Oh, me lo he cargado. No. No me he cargado una mierda. Me va a matar. Me va a matar en 3, 2, 1. Te ha puesto más agresivo ahora. Eh, me lo he cargado. Y todo para un monóculo de mierda. Vale, un tesorito aquí. Acostado, eh. A ver, lo lógico sería tener dinero, comprar lanzacohetes, como se ha hecho toda la vida. Y cuando esté con el hielito ese, hacerle pum. Ya está. Y te deja de mierdas. Te ahorran muchos disgustos, pero... Ah, no, a ver, ni dinero, ni... Ni suficiente potencia en las armas. Pues nada, yo creo que el otro rifle lo voy a vender. Pero claro, hemos vendido ya la... La TMP. Ya el cagadón lo hemos hecho. Esmeralda, Messi. Una hierba verde estaría guay, ¿no? Pero bueno. Ha sido bastante intenso. Esta parte se merece un buen like, eh. No hay excusas. Esmeralda, Lel. Tu sufrimiento llegó, así como la hija de Fráonel, quien nos acompañó en la comunión, y ahora ella es de nuestra sangre, de nuestra sangre. Mi discípulo creerá el camino, y ahora, entrega a sus hijosos su salvación, lo que deseas. ¡Cualmente! Esa es la medicina para controlar el parásito Pues nada, hasta aquí el capítulo 10 Ha estado bastante intenso Logros y cosas Me gusta Tiempo de juego, una hora Eliminaciones todas, muertes cero Precisión 100%, veces dañado ninguna Y nos sobra hasta munición Así que nada Vamos a guardar por aquí, espero que os haya molado el episodio Y si es así Pues ya sabéis, dejaros un like Y nos veremos En el capítulo 11 Impresionante lo que queda De este juego, por Dios ¿Cuánto llevamos jugado? No lo sé, ya lo miraremos En el episodio siguiente Pero estimo que unas 10 horas Buena compra, sí